Gabriela versus Fiorella ha sido todo el rato atacándose. Resulta que Jorge Benavides le pregunta a Gabriela, esa curiosidad malsana que siempre tiene, perdón, Alfredito Benavides, que siempre tiene con respecto a Gabriela. Y le pregunta esa parte de frente, ¿no? Que si había salido con Miyashiro. Pero el señor Miyashiro ha recibido varias veces, estoy entendido, ¿no? Terrible ese... ¿Quién soy yo para criticar? ¡Gaby! ¡Gaby! ¡No está! Gabi, ¿te querés hacer una consulta? En algún momento, cuando tú estabas en Panamericana, dime la verdad, no te voy a hacer la pregunta concreta, pero dime que si eso se hablaba. ¿De qué? De que tú estabas con Miyashiro. Sí hablaba la gente. Sí, la gente hablaba. ¿Sí o no? Claro. Bastante, bastante. Claro. Sí, ¿por qué? Ya. Y te hago una pregunta. Yo no soy más bonito que él. ¡Qué imbécil! ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver con eso? O sea, que me preguntes eso. No está fuera de lugar el comentario. ¿No sé qué quiere decir que a mí me gustaba Aldo? ¿Te gustaba? ¿Eso quieres decir? ¿Te gustaba? ¿Eso quieres decir? Te pregunto. ¿Te parecía atractivo? ¿Qué? Era mi jefe, Juan. ¿Qué pasa? ¿Juan? ¡Hala mierda! Te voy a llamar. Haz tu show de dos. Bueno, pero después de eso, ya la confrontación viene con la intervención de Fiorella Retis, porque, bueno, todo el mundo sabe el ampay de Miashiro con Fiorella Retis, pero Fiorella como que se incomoda, le dice, no sé, pues porque ella me imitó. Claro, en el programa Jorge Benavides se hacen imitaciones de los ampays que nosotros hacemos acá, y ella dice que Gabriela Serpa la imitó igualita a ella, y ahí comienzan a fastidiarse por lo de, me imitó como si fuera mi hermana, dice ella, ¿no? Y, por supuesto, ahí saltan algunas con sus expresiones muy criollonas y muy coloquiales, pero realmente hay ahí ya un quiebre en una primera rueda, acaban de llegar, y Fiorella Retis y Gabriela Serpa definitivamente no creo que vayan a ser amigas en el resto de lo que quede de la casa, ¿no? Sí.